Estamos en la segunda temporada, por así llamarla, de lo que he dado en llamar la saga de la Clementina. Y esta que vendrá a continuación es la segunda entrega, el segundo episodio de esta segunda temporada. Pero antes de entrar en esta materia específica, quiero comentarles lo que todos sabemos, absolutamente todos, sin excepción, el socialismo nos ha dejado un país descompuesto, un país corrupto, un país delincuencial. No estoy hablando de la sociedad civil, estoy hablando del esquema institucional donde hay una metástasis, un cáncer extendido que se ha tomado todo el tejido, insisto, institucional. Es que no veo excepción. No hay un solo aparte para decir esta entidad se salva. Todas están involucradas. Y claro, tienen nombres y apellidos. Yo, perdónen la primera persona, no quisiera estar en los zapatos del señor presidente de la república, porque, claro, él no puede reemplazar de la noche a la mañana a miles y miles de burócratas que fueron nombrados, contratados por el correísmo, por el morenismo, para dejar un estado acéfalo. Eso no se puede hacer, es imposible. De otra parte, también le considero al presidente Lazo porque personas en la sociedad civil, de gran quilate moral, de conducta ética, privada y pública, ejemplar, pregunto yo, ¿estarán dispuestos a tomar las riendas de un ministerio, de una gerencia, de una subsecretaría, sabiendo o a sabiendas de esa corrupta, no per se, no por sí misma, sino por la ocasión de corrupción de esa ley de fiscalización, auditoría de la consaloría, que se ha convertido en un modus vivendi de estos auditores, fiscalizadores, de estos supervisores que van a las entidades públicas a buscarle las cinco patas al gato, pues, y se inventan cualquier cosa, ¿para qué? No para cumplir las normas de control, para pedir plata, ¿sí? Para el soborno, la coima, yo te borro, yo te salvo, ve lo que te tengo, pero cuesta tanto. Si algo hay que hacer y de modo urgente, entre las cosas que hay que hacer es renovar, reestructurar esa ley reglamentaria de control, un control policial que ejerce la contraloría, alguien puede prestarse a eso. Adicionalmente, a sabiendas de que en ministerios, en los altos cargos del Estado, que se paga bien y mucho mejor que en la empresa privada, pero son ingresos y son sueldos, ¿no es cierto?, que no se compadecen con trayectorias profesionales realmente notables y con virtudes éticas también visibles. Bueno, le considero al presidente Lazo, debe ser ese uno de los retos, y hay con gran ligereza, que por qué tiene correístas, que por qué... No se puede desmantelar eso de la noche a la mañana. Bueno, entremos en materia. La Clementina, de la segunda temporada, pues la segunda entrega. Hay una gran dama ecuatoriana, una gran dama ecuatoriana, por sus quilates académicos, por su integridad y rectitud moral y ética. Ustedes la recuerdan, es Dora Ordóñez, quien fuera secretaria anticorrupción. Dora Ordóñez, terminando el año 2019, comenzando el 20, hizo una denuncia terrible, tremenda. El atropello a los recursos de 1.900 trabajadores cooperados, copropietarios de la hacienda La Clementina, fue a parar esta hacienda a manos de ellos. Bueno, trabajadores, al fin y al cabo, ¿no? No es que me disguste, pero sigo diciendo que fue un arranche verdaderamente abominable, deplorable, a su legítimo propietario, que era el abogado Álvaro Nogó. Pero bueno, la hacienda pasó a 1.900 trabajadores propietarios. Y Dora Ordóñez, secretaria a la sazón anticorrupción, denunció que había un atropello a los recursos de esos cooperados de La Clementina por parte de unos tales accionistas rusos que nunca aparecieron. Y de una persona involucrada. Hoy sabemos que se trata del señor Miguel Macías Ulloa, el titular de la empresa Cobal, la administradora de la hacienda. ¿Qué denunció después de una exhaustiva investigación la doctora, ingeniera y también abogada Dora Ordóñez Cuencana? Indicios verosímiles, cuasi ciertos, de la siguiente concurrencia delictual, peculado bancario, testaferrismo, defraudación bursátil, lavado de activos, delincuencia organizada para delinquir, y enriquecimiento no justificado. Cinco delitos concurrentes. Y Dora Ordóñez en una rueda de prensa al final de 2019 o comienzo del 20, tengo y entregaré a ustedes el video de esa conferencia de prensa de Dora, indica que entregó a la fiscalía el expediente con la investigación y sus conclusiones y entregó también a la función judicial para su respectiva operación. Inmediatamente la fiscal Salazar en aquel entonces en un comunicado oficial indicó que de inmediato se ponía a investigar. No ha investigado nada señora Salazar. Nada. y claro hay gente que me ha dicho por favor te notamos muy señalador lo cierto muy acucioso con Diana Salazar mira la fama que tiene. No señora Salazar usted a mí no me engaña. Yo sé perfectamente cómo usted llegó a ser fiscal. me acuerdo me acuerdo que usted era la titular de la UAFE Unidad de Análisis e Investigación Económica y Financiera ser esa reunión de esa noche del 13 de febrero de 2019 y que se resolvió ahí después de varias horas reunión que terminó a las a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana sé todo eso señora Diana Salazar y tengo razones para hacerle preguntas a usted no ha investigado absolutamente nada y sabe por qué lo que yo creo es que en esa investigación estaba involucrado Lenín Moreno su hija Cristina y su yerno John Rodríguez malo estoy hablándole de la Clementina cuando Dora Ordóñez hace esta denuncia la denuncia con investigación la respuesta del gobierno si yo no tengo pelos en la lengua de este sinvergüenza que usted dejó escapar señora Salazar Lenín Moreno a él y a su familia la respuesta a esta dama inclita íntegra en su en su ética y en su moral la respuesta fue suprimir extinguir abolir la Secretaría Anticorrupción y pues forzar a la renuncia de Dora Ordóñez en una entrega posterior de esta misma segunda temporada de la saga La Clementina entregaré a ustedes los videos de los cuales estoy hablando hoy amigas y amigos muchísimas gracias continuaremos mañana con la saga La Clementina que como en toda institución pues hay una metástasis de latrocinio y de corrupción como herencia de socialismo socialismo nunca más nunca más socialismo gracias gracias gracias